Policía, ¿cuál es su emergencia? ¡Nos va a matar! ¡Que alguien venga, por favor! ¿Quién quiere hacerle daño? No lo sé. Esa cosa salió de la nada. ¡De la caja! ¡Salió de la caja! ¡No es humano! ¿Ha tomado usted algún estupefaciente? ¡Joder! ¡Yo estoy aquí! ¡Ayúdame! Se ha cortado. ¿Qué hacemos? Tendremos que ir. ¿Puedo ir a la policía? La policía no va a hacer nada. Vamos. ¿Tiene la ubicación? Sí, la he registrado. ¿Salió lo que hay aquí? Tiene que serlo. Es el único edificio de la zona. Oye, ¿estás seguro de esto? Si esto sale bien, va a ser un mejor caso. No puede rajarte ahora. No, 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 no. Yo paso. Escúchame, tenemos que hacerlo. Llevamos años detrás de esto. Adiós pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Ahora coge la puta cámara. No, 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 no. ¿Está muerta? Eso merece. Creo que hay alguien. Ten cuidado. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!